¡Hombre, Neco! No hay quien te pille, ¿eh? Menuda semana llevas. Sí, sí. Toma aire, toma aire. Estas semanas potentes. Has estado potente, ¿no? Porque hemos estado por aquí siempre, vamos, te vemos, pero siempre entrenando. Estás en el previo a Abu Dhabi y me imagino que estarás en las semanas de máxima carga, ¿no? Sí, ahora estas tres primeras semanas, pues sobre todo estoy metiendo más volumen, intensidades bajas, pero bastante volumen, porque, bueno, prácticamente acabé la temporada pasada muy tarde y, bueno, no tengo tampoco mucho tiempo para hacer una planificación muy larga, digamos, para las primeras carreras. Entonces, bueno, unas tres primeras semanas de volumen, luego descansaré un poco y ya meteré un poco más de velocidad y de intensidad. ¿Seis semanas de Abu Dhabi más o menos? Ahora son, sí, unas cinco o seis semanas. Seis semanas. Y luego, bueno, tu temporada respecto a lo que hablamos en Hawái, previo a la carrera de Hawái, se trastocó completamente con lo que pasó allí, ¿no? Bueno, tuviste que ir a... fue Arizona, que bueno, carrerón, que no lo sé, estoy hablando, luego tú me corriges, sí. La idea era que ibas a hacer una carrera tranquila para tener ya los puntos y asegurarte un año muy tranquilo. Hiciste un carrerón porque fuiste, yo creo que ahora mismo dentro del territorio americano, tienes el récord de distancia Ironman, con lo cual me imagino que esas semanas que iban a ser más tranquilas tuviste que entrenar más fuerte, ¿no? Sí, en principio mi idea era, pues, después de Hawái, suponiendo que la carrera hubiese ido bien, pues, bueno, con los puntos ya conseguidos de Hawái, luego ya asegurar la clasificación simplemente haciendo un Ironman, que era el Ironman de Arizona, poder tomarme este Ironman con un poco más de tranquilidad, ¿no? Pues, bueno, conseguir los puntos que me quedasen y ya estaba, ¿no? Ya tendría prácticamente asegurado el puesto en Kona, ¿no? Pero, bueno, al acabar Kona, retirarme y tener, y bueno, ir a Arizona en otro plan y luego ahora tener que seguir acumulando puntos, pues, bueno, la temporada ya cambió un poco, ¿no? Lo bueno es que eso, Arizona me salió muy bien, ya tengo 2.000 puntos de esa prueba y, bueno, pues, ahora es cuestión de hacer otro Ironman, conseguir los puntos necesarios y luego ya quedarme tranquilo para el resto de la temporada. ¿Y ese otro Ironman va a ser...? Pues, voy a hacer Ironman de Australia, en Melbourne, que será a finales de marzo, dos semanas después de, no, tres semanas después de Abu Dhabi. Un poco, es una carrera con muchos puntos, es una de categoría P4.000, entonces, bueno, espero que, bueno, sé que va a haber mucho nivel, pero, bueno, la intención allí sí que es asegurar un poco los puntos y luego ya poder quedarme tranquilo, sobre todo para preparar bien Vitoria, 29 de julio, Campeonato del Mundo, ¿no? Y luego después de eso, pues, ya vendrá Hawái, ¿no? Pero, bueno, la idea es hacer un principio de temporada un poco más intenso, pero asegurarme del tema de Kona y luego ya quedarme más tranquilo. O sea que te espera una buena temporada durita, ¿no? Sí, sí, pero bueno, ahora sí que en marzo va a ser duro por el tema de, porque va a tener Abu Dhabi y en tres semanas un Ironman, pero luego, pues, bueno, pararé bastante, descansaré y ya tendré tiempo para planificar bien y hacer bien Vitoria. Y luego, por último, estamos observando que siempre llevas tu Polar y sigues grabando todo, todas las sesiones y todo. Hoy es mucho cotillar si nos enseñas la última sesión que has hecho hoy, así a la cámara un poquillo. Ahora la verdad que han sido 40 minutillos de trote, pues, bueno, había hecho tres horas y media de bici. Este es el nuevo modelo, ¿no? El de triatlón. Sí, el de RCX5, en la última versión, en color rojo. Sí. Entonces, bueno, pues eso, a la mañana he salido en bici, he hecho tres horas y media y ahora, pues, una pequeña transición de 40 minutos. Pero, bueno, hoy un día más o menos tranquilo, ¿no? Ayer metí una carrera bastante larga, mañana quiero hacer una bici larga también. Sí. Y entonces, bueno, pues, un poco, un poco, pues, hoy más tranquilo. Pues nada, Neco, esperamos seguir viéndonos esta temporada, que todo salga como debe salir y, nada, te seguiremos hasta, ya sabes, hasta Kona. Estaremos allí contigo. Vale, perfecto, muchas gracias.